En el municipio de León se siguen quejando de complicaciones presupuestales, de agujeros de dinero que no les avisaron que hacía falta. Ahora deberán enfrentar un boquete de casi 6 millones de pesos para el pago de aguinaldos de trabajadores municipales en las direcciones de desarrollo urbano y obra pública. Lo informó así Enrique Sosa, el director de desarrollo institucional, a la Comisión de Hacienda del Ayuntamiento al presentar estados financieros. De acuerdo con Sosa, se encontró un déficit de 33 millones de pesos para el pago de nóminas en algunas direcciones, pero había un sobrante por la misma cantidad en otras. Dijo que sobre todo se trataba de una mala planeación. Aquí no hay ningún desfalco, ningún agujero, ningún déficit. Simplemente hubo que hacer replanteamientos presupuestales. Lo que sí faltan son 5 millones 900 mil pesos para que la adsorería pague los aguinaldos el próximo mes de diciembre en las dos direcciones mencionadas. Eso sí, no sabe de dónde lo van a agarrar. Escuchemos al director de desarrollo institucional, Enrique Sosa. Los 33, los 5 nos permiten completar totalmente el ejercicio fiscal. ¿Esta solicitud se hace posteriormente? Los 33 los podemos sacar de otras unidades que tuvieron un subejercicio justo por las vacancias que mantuvieron. Y los 5 faltantes, bueno, eso es en lo que falló la estrategia. Pues la estrategia de dejar vacantes durante el ejercicio falló en 5 millones porque ahí necesitamos ese recurso. ¿Cómo se va a solucionar esta situación para el próximo año? Haciendo una planeación muy cuidadosa contra las plazas que realmente vamos a permitir que se ocupen. No vamos a permitir que se ocupen plazas que no tengan soporte presupuestal autorizado. ¿En cuántas se podría reducir? Lo estamos programando porque en realidad estarás de acuerdo conmigo que hay plazas de todos tamaños, de todos monumentos y eso hace muy diferente la cifra final. Por supuesto que las áreas de servicios, las áreas de seguridad llevan mano en esto para que la sociedad tenga seguridad.